Hola amigos, este es otro video, espero que estén muy bien, yo espero que sí, sí muchachos, las mejores skins de los brawlers legendarios Aunque creo que me falta Meg, que no lo he puesto porque literalmente horrible brawler con todo respeto Y horrible las skins, hay una de las vaqueras que un poco más vomito con todo respeto Pero de ahí las otras están bastante buenas y si tienen plata cómprensela Dejen su like, comentario y nos vemos en el siguiente video, chau El Crowfénix, el Crowfénix es uno de los mejores brawlers, aunque me digan lo contrario Es el mejor brawler que se ha podido jugar y el mejor brawler que se ha podido crear Y la mejor skins que se ha podido crear es el Crowfénix Aunque me digan que el cuervo que ha salido es mejor, yo sigo diciendo que el Crowfénix es el mejor Aunque me reprochen en los comentarios y todo, para mí el Crowfénix es el mejor y siempre lo será Lobo, el león lobo creo que es, no sé cómo se llama bien Pero es un muy bonito, muy pero muy bonito skin, creo que fue una de las mejores skins que tiene el león No sé si tendrá otras más, no recuerdo bien, pero creo que esta es la mejor Una de las mejores con los básicos, la ulti, pero lo que sí es la gemita Cuesta 150, casi un pase creo, sí, un pase entero Amber, a lo temática superhéroe, está bastante buena yo creo, está muy muy bonito el ski Lo que sí cuesta bastante, sí, todo 150, creo, yo no lo tengo comprado porque cuesta mucho Y prefiero el pase la verdad, pero si tienes plata la verdad que el Amber es muy bueno Y si tu brawler favorito que te gusta, úsalo, en un momento estuvo muy fuerte el Amber, ahora no sé si está tan fuerte Creo que más o menos, pero es la skin más bonita y creo que es la única o la segunda que sacaron Y por último el Spy, creo que es otro brawler también con otra temática Pero a lo malvado es muy muy bonita el ski, pero este sí cuesta muchísimo más Creo que esto si no me equivoco es 300 de gemas, es mucho Pero si te gusta, es muy buena, cambia todo Cambia todo a lo tipo Crowfenix que también cuesta bastantecito Pero vale la pena también, yo la verdad que digo que el Spy es muy divertido también el brawler Y también es muy muy bueno el ski, es la mejor ski que han sacado Para mí es esta y la que sigue es una de la alcantarilla que también es bastante bonita Pero aunque a algunos no les gusta tanto, a mí sí me parece bastante bonita